Hola, buenas, somos Miguel y Andrea, actualmente investigamos con la Universidad de Granada. Ella es ingeniera informática, mientras que yo soy matemático. En esta charla os vamos a presentar un enfoque básico, unos primeros pasos en las tareas de NLP, enfocado en la poesía en español, pero se puede aplicar en cualquier otro problema de NLP. Bien, ahí podéis encontrar nuestros correos, nuestros arrobas de Twitter y un enlace al repositorio de Guija, donde está todo el código, toda la información, aparte de algunos proyectos relacionados con este tema. Lo primero sería definir qué es el procesamiento del lenguaje natural. Bien, es un área de la inteligencia artificial, la cual estudia la interacción entre los humanos y los ordenadores usando el lenguaje. Para ello se usan técnicas muy conocidas de aprendizaje automático, con la cual se extrae información valiosa de estas comunicaciones. Aplicaciones que probablemente todos conozcamos muy interesantes de este área serían el análisis de sentimientos, por ejemplo, con la cual se podrían detectar emociones en texto, como podrían ser alegría o tristeza, chatbox y asistentes virtuales, los cuales responderían a preguntas o peticiones que haríamos dándonos ayuda o soporte, clasificación de texto, con lo cual nos devolvería, por ejemplo, el tópico de un documento, si se refiere a deporte, política, arte, y, por último, un resumen de texto, con el cual extraeríamos la información relevante de un texto y podríamos acortar su longitud sin perder el significado. Entonces, para llevar a cabo las distintas tareas de NLP que se nos puedan ocurrir, no existe una guía que podamos seguir, sí o sí, es decir, que tengamos que cumplir estos pasos, uno detrás de otro, para poder llevar a cabo, bueno, para poder resolver el problema. Lo que sí podemos hacer es establecer unos pequeños pasos que son más o menos genéricos y que sí se pueden aplicar en la mayor parte de problemas. Lo primero es recopilar los datos. La recopilación de datos se puede hacer de muchas formas, se puede realizar manualmente por nosotros y montar nuestro propio dataset, obtener una base de datos, obtener un repositorio público, o incluso escrapeando los datos desde una página web. Una vez tenemos nuestros datos, el siguiente paso es realizarles una limpieza sobre ellos, es decir, pues, quitar posibles caracteres que se hayan colado o algunos símbolos, de forma que se pueda facilitar todo este proceso. Una vez que tenemos ya los datos limpios y hemos realizado una pequeña exploración sobre los mismos para ver qué nos encontramos, pues, podemos buscar la representación que nos sea más adecuada para resolver un problema a mayor alto nivel. Y, por último, una vez que tenemos la representación, pues, ya podemos aplicar todo el conocimiento que provenga de esos datos a un problema relacionado con los mismos. En nuestro caso, pues, vamos a extraer un conjunto de datos de poesía que lo vamos a escrapear manualmente por nosotros y formar un dataset. Luego vamos a limpiarlo, vamos a jugar un poco con los datos para ver qué tenemos y qué podemos hacer. Y después vamos a obtener una representación que más o menos permita llevar a cabo distintas aplicaciones y vamos a mostrar algunas de las aplicaciones que se pueden realizar. Hemos utilizado distintas librerías de Python, por ejemplo, más probable para algunas visualizaciones, BeautifulSoap para poder escrapear los datos. Poco a poco las vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Lo primero, como he mencionado antes, es optar en los datos. Lo primero que hay que hacer para escrapearlos, como he comentado antes, es elegir una página web que tenga la información que nosotros estamos buscando. En nuestro caso, hemos cogido una página web de poesía en español. Una vez que hemos elegido esa página web, vamos a utilizar BeautifulSoap para poder extraer información relevante con la que podamos montar nuestro dataset, que en nuestro caso ha sido diseñado y montado por nosotros con la librería Panda. El dato se encuentra publicado en el repositorio y aquí está el enlace concreto. ¿Cómo escrapeamos? Pues, imaginemos que vamos a hacer procesos desde cero y entramos a poemas del alma y queremos obtener este poema. Pues, nosotros hemos decidido coger el título del poema, el autor, y también el propio poema en sí. Entonces, para obtener estos datos podemos utilizar el... Bueno, podemos y debemos utilizar el código HTML que existe por debajo. De forma que, por ejemplo, para obtener el nombre de la autora, pues, podemos utilizar ese mismo código para estudiar las distintas etiquetas y extraerlo. Entonces, con BeautifulSoap, precisamente, vamos a llevar a cabo esto. Vamos a detectar las etiquetas que se corresponden con la información que nosotros buscamos y vamos a obtener el texto que hay dentro de ella. Realizamos este proceso para el autor, como se puede ver aquí, pero también lo vamos a hacer para el título y para el poema en sí. De forma que montamos nuestro propio dataset, que tiene más o menos esta forma. Vamos a tener una serie de autores, una serie de títulos y también el contenido de los poemas de dicho título. Aquí se puede ver una visualización así previa que hemos realizado para ver un poco contra qué nos enfrentamos. En ese caso tenemos 267 autores distintos y un total de 5128 poemas, donde, por ejemplo, Pablo Neruda es el más repetido, que tiene sus 100 sonetas de amor, los 100 se encuentran dentro de dicha página. Claro, como hemos comentado anteriormente, cuando estaremos recopilados los datos, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar un proceso de limpieza, porque, como podemos ver aquí, existen, pues, algunos saltos de línea o algunos otros caracteres que vienen derivados del propio HTML de la página web y que ahora mismo no nos sirven y debemos excluirlos y limpiarlos. Entonces, partimos de este tipo de contenido y buscamos obtener una lista de objetos con información relevante que nos permitan extraer datos del texto, de los propios poemas, en este caso. Entonces, para poder llevar a cabo la eliminación de los caracteres propios de HTML, pues, simplemente lo que vamos a hacer es realizar sustituciones y eliminarlas, de forma que podamos obtener un texto como el que se muestra aquí. Pero con esto no es suficiente, sino que también tenemos que tokenizarlo para poder llegar hasta el último paso y obtener las palabras que forman dicho texto. Entonces, simplemente hemos cogido un texto, hemos traído sus palabras y ahora tenemos ese texto como lista de palabras. Y, por último, como nos podemos ver aquí, hay algunas palabras como A o Y o LA que realmente son palabras muy repetidas en el vocabulario español y que no nos están aportando información relevante. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es quitarlas. De forma que vamos a extraer estas palabras que no nos aportan información útil, que se llaman stop words, y vamos a extraerlas de forma que nos quedemos con la esencia de cada uno de los poemas. Este tipo de palabras se llama stop words y, en el caso del español, hay que cargarlas adicionalmente, puesto que las librerías suelen venir por defecto para el inglés. Aquí os mostramos un ejemplito de una visualización del conjunto de datos. Partíamos de una cosa así y, finalmente, hemos llegado a tener un conjunto de listas de elementos más limpios. Una vez que tenemos el conjunto de datos limpio preprocesado, podemos hacer alguna visualización básica como podría ser el conteo de palabras. En este caso, podemos ver un diagrama de barras en el cual vemos con su longitud cuáles son las palabras más repetidas. Pero esta visualización podría ser un poco fea. Para ello, hemos hecho una nube de palabras, la cual tiene una representación bastante más estética y, fundamentalmente, nos está mostrando la misma información. Cuanto más grande es la fuente en esta imagen, más se repite esa palabra. Por ejemplo, amor sería una de las más repetidas. Vemos palabras que se repiten mucho en este contexto poético, podrían ser, por ejemplo, también noche, sol, luna. Y, para encontrar más información, podríamos hacer visualizaciones más específicas, como, por ejemplo, si cogemos las palabras sol y luna, que se refieren al significado opuesto, por así decirlo, como son de usado a través de los distintos poetas. En este caso, Pablo Neruda usa las dos casi indistinguiblemente en los poemas, mientras que otros autores, como Góngora o García Lorca, usan más una u otra, dando significados distintos a su poesía y su obra. Otro elemento más sofisticado que podemos hacer, que no se basa solamente en el conteo de palabras, sería detectar emociones en estos poemas. De tal manera, haciendo un análisis de sentimientos binarios, podríamos ver si un poema tiene una emoción positiva, una emoción negativa, y ver a lo que se refiere. En este caso, Pablo Neruda, como es el que más poemas tiene, hemos decidido detectar el sentimiento de todos sus poemas, y ordenarlo para ver, en efecto, cuál sería el poema más positivo y el más negativo. En concreto, el poema que tiene el valor más positivo sería este, el de la Bella, el cual vemos claramente que es un poema de amor hacia una amada, con expresiones bonitas, como no te caben los ojos en la cara, de tal manera que sí, que es un poema que reconforta el alma. Mientras que el más negativo tendría expresiones, que serían de desesperación, de dolor, de tristeza, como podemos ver en este poema. Otro elemento más complejo que podemos ver, para ver similitud entre las palabras, serían los words embedding. En este caso, aprovechamos el contexto poético y vemos cómo se parecen las palabras, el significado entre sí. Para ello, hemos usado el word to be, con la arquitectura skipgram, y hemos hecho una visualización en 2D, distintas palabras, usadas ampliamente en este contexto poético, y ver cómo se parecen y se agrupan entre ellas. Para favorecer o ayudar a ver esta visualización, hemos añadido un conjunto de Voronoi, con los cuales las palabras centrales de cada conjunto, serían gloria, hermosa, mujeres y labios, hemos delimitado la región del espacio que más se acercan a ellas. Así vemos cómo distintos conjuntos o clústeres en este espacio de relaciones entre ellas, semánticas. Con esta representación textual, igual que con muchas otras en las que no hemos podido entrar aquí, se pueden utilizar para resolver problemas mucho más complejos en base a ellas. Por ejemplo, podríamos utilizarlas para llevar a cabo una recomendación de poema, detectando distintas similitudes que existen entre los mismos y utilizando esa información para realizar recomendaciones en base a alguna característica específica. También podríamos utilizar esta información semántica, por ejemplo, para identificar ese poema en una base de datos mucho más grande. Y así poder realizar tareas de recuperación de información o incluso poder detectar qué autor, en base a las características que podemos traer de otros poemas que sí sabemos que son suyas. O incluso se puede llevar a cabo tareas del tipo que seamos capaces de generar textos de forma automática, es decir, utilizar textos ya existentes, conocer y aprender su estructura y partir de ellas para generar otras nuevas totalmente inéditas. Esta última en concreto, otro proyecto en el que estamos trabajando, hemos dejado el enlace aquí también por si os apetece ver lo que estamos haciendo. Y bueno, hay muchísimas más en las que no nos ha dado tiempo a entrar. Sí queremos dejar claro que a lo largo de esta charla lo principal que pretendíamos transmitiros es que a partir de algo tan simple como una página web de poemas podemos realizar aplicaciones de muchísima complejidad. Y que ya tenemos como un punto de partida de un problema de NLP desde cero, es decir, pues traemos los datos, luego realizamos una limpieza sobre ellos, obtenemos algún tipo de representación que nos pueda servir para el futuro. Y ya por último, pues ver los distintos problemas en los que podemos aplicarlos e incluso aplicarlos. En nuestro caso lo hemos utilizado para mostrar algunos problemas relativos a la semántica, pero podrían haber sido otros totalmente distintos. Y por último, pues eso, comentaros que con este tipo de vocabulario pues se abre un mundo muchísimo más amplio y cualquier duda o cuestión que queráis comentarnos pues es bienvenida. Muchas gracias por todo.